Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en sintonía con este segmento de sumario del programa El Tribunal de la Tarde. Un gran honor poder compartir con ustedes una breve reflexión. Miren, los empresarios se han puesto a tono con el respaldo a la democracia, a la institucionalidad y a la Junta Central Electoral en la República Dominicana de cara a un año que luce ser convulso y tenso en términos electorales, porque han de celebrarse dos elecciones las municipales, el próximo 16 de febrero y las presidenciales y congresionales en el mes de mayo. Y en ese sentido se han pronunciado un banquero de un prestigioso banco de nuestro país que se llama René Grullón Finet, quien es vicepresidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano. Y este banquero ha afirmado que los resultados de las elecciones no afectarán la estabilidad política del país. Pero en ese mismo tenor se había pronunciado la semana pasada el empresario Don Alfonso Fanjul, quien es el presidente del Grupo Central Romana, había afirmado que lo importante para la República Dominicana es que prevalezca la democracia. ¿Y por qué empresarios, banqueros, la Iglesia Católica y sectores sensatos y progresistas de la sociedad dominicana se han pronunciado a favor de la democracia y a favor de la institucionalidad? Porque hay toda una campaña de acoso hacia la Junta Central Electoral para impedir que pueda realizar dentro del calendario establecido y los plazos que están establecidos en el calendario electoral con todos los detalles para las elecciones tanto de febrero como de mayo. Nosotros nos estamos abocando, a pocos días estamos literalmente para las elecciones municipales del 16 de febrero y hay sectores políticos que han dicho que la Junta Central Electoral está tomando decisiones que favorecen al poder y que de su desempeño depende la estabilidad política y democrática del país. De hecho, algunos analistas que con claras simpatías con el Partido Revolucionario Moderno han dicho que podría generarse un huracán categoría 5 en términos institucionales en nuestro país y esto, lógicamente, lo que nos circunscribe es a una práctica viciada y malsana que se da en procesos electorales. Quien recurre de alguna manera a este instrumento generalmente es porque no está bien posicionado en las encuestas y entienden que atacando al árbitro electoral pueden construir una narrativa que justifique su derrota ante el electorado. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos viendo en nuestro país. A la Junta no se le puede pedir más. Está aquí en la República Dominicana una misión de delegados de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales de los Estados Unidos conjuntamente con una empresa norteamericana que están auditando el código fuente de los equipos que se van a utilizar en las elecciones del 16 de febrero y la funcionalidad del mismo. Pero también está en República Dominicana una empresa que se llama Alhambra Española que está realizando la auditoría técnico-forense a los equipos que utilizó la Junta Central Electoral en las pasadas elecciones del 6 de octubre. Y estas ambas, tanto la Fundación Internacional para Sistemas Electorales como la empresa Alhambra, no han concluido de manera definitiva su informe y ya hemos visto cómo también comienzan a desacreditarla. Por tanto, nosotros tenemos que desafortunadamente acostumbrarnos o tratar de prever ya lo que puede suceder el 16 de febrero en la noche. Por esta razón es que usted ve que lo hacen los banqueros, lo hacen los empresarios de prestigio en nuestro país y lo hace la carta pastoral a propósito del Día de la Virgen de la Altagracia que llama a los dominicanos a respaldar a la Junta Central Electoral. Señores, nosotros tenemos que ser demócratas. Un proceso electoral se va con la ilusión de ganar, pero también hay que ir preparado para perder. Si la voluntad de la mayoría no le favorece, sencillamente no significa que usted salió del todo derrotado porque de las grandes derrotas se construyen victorias. Entonces, yo creo que en este país debe quedar muy claro lo que ha de acontecer en pocos días y qué bueno que los empresarios se han puesto a tono y en sintonía con lo que demandan los sectores progresistas de nuestro país. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Si Dios lo permite, mañana estaremos en un nuevo segmento, en este segmento de sumario por el Tribunal de la Tarde. Continúe con el contenido de este programa y pase feliz resto de la tarde.